Hola amigos, yo soy Ricardo Méndez, estamos en la Toy Fair y ahora nos encontramos en Chantilly Lane, que es una fábrica de peluches con movimiento, que además muchas de estas figuras pueden conseguirse en Liverpool y ahorita nos están mostrando lo más nuevo de lo nuevo que es, está increíble, por ejemplo, vean este pirato. Está muy padre, y bueno, no es el único, porque además de que tiene el doble motor, podemos ver a otra de las figuras que está moviéndose acá, como por ejemplo aquí el oso luchador. Y ahora miren nada más estas figuras de Halloween. Además este baila y tiene movimiento y gira también, y esto es algo que puede estar disponible para la temporada de Halloween. Mucho de esto está disponible en México a través de los almacenes de Liverpool, porque ellos le venden directamente el Liverpool. Y lo más interesante es que la fábrica de Chantilly Lane está en Puebla, allá en México. Bueno, donde están manufacturando sobre todo la ropa de estos muñecos, está allá en Puebla. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Vean lo que hace la bruja. Además está cantando, o sea, puse un hechizo sobre ti. Está increíble todo lo que están mostrando. Y el chip puede hacerse que también venga en español. Y ahora, bueno, tenemos, bueno, no solo son los osos, tenemos también el gorro. Ya está el próspero año y felicidad y todo esto. Que bueno, preparándonos, digo, estamos a principios del año en estos momentos, pero preparándonos para la temporada. Ahí tenemos ya el gorro festivo de la feliz Navidad. Y también ahí hay un Elvis de Navidad y tenemos el oso de Navidad. Y los chips duran bastante, o sea, se mantienen bastante las canciones. Y es justamente una grabación del Rey, este, cantando justamente White Christmas. Bueno, no, no es White Christmas, pero es una canción de Navidad. Pero es el Rey, ni más ni menos. Sí es un chip con Elvis. Y pues lo tenemos aquí moviéndose, aquí está, está increíble. Y aquí en los Estados Unidos están disponibles otras licencias, que son, por ejemplo, las de los equipos deportivos, que están de este lado. Ahorita se las muestro. Mientras seguimos viendo a Elvis. Tenemos las versiones, bueno, aquí les vamos a mostrar para otras religiones. Y este es para el Hanukkah. Tenemos también una figura cantante y pueda acompañarnos durante las festividades propias. Y, este, bueno, aquí viene Santa con Rudolf. Y esta es la versión de Vin Crosby. Está increíble ese, con el Reno ahí cantando. Ok, a ver, me van a mostrar al, a este, otro Santa. Están increíbles estas versiones de Santa. Que, bueno, hay, hay muchas, muchas cosas que están presentándolos de nuestros amigos aquí de Chantilly Lane. Y, a ver, vente por acá. Digo, ahorita, sobre todo, la, 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 la fuerza es la, la parte de Navidad. Y eso está muy bueno. Se llama la versión Chef, en estos momentos. Y, a ver, aquí hay, aquí viene uno. Y, bueno, propiamente la canción se llama Fieber, o sea, fiebre. Cuando dice Fieber, el termómetro se enciende. Se le prenden las chapitas y está enfermo, porque tiene fiebre. Está muy simpático este, el Fieber. Y, a ver, ¿qué más nos están gustando? Por acá, a la vaca. Y, por supuesto, como es una vaca, hace mu y en el besame muuucho. Bueno, ¿qué tengo miedo? Tengo miedo de verte después. De perderte después, perdón. Viene con todos sus perlas. Está muy guapa la señora vaca. Y, bueno, no podemos poner más de la canción, porque, bueno, luego nos pueden tirar el video por esas cuestiones, ¿no? Y, entonces, ahora, a ver, vente por acá. Vente por acá, que tenemos a los cachorros. Ahora tenemos a los perros. Es el perro. Y, ven, nada más y nada menos, que ahí está Rowdy de los Vaqueros de Dallas. Y, ven el detalle en el sombrero. Es un ventilador, está girando y prende la imagen. Y, ahí se nos va Rowdy. Que es la mascota de los Vaqueros de Dallas. Y, ahí tenemos a la mascota de los troyanos de la Universidad del Sur de California. Y, les juro que si yo pudiera llevármelos, ese y ese se iban a México conmigo. Pero, bueno, son prototipos y ahorita no están disponibles para llevárnoslos. Pero, si fuera así, me los llevaba ahorita. Y, ahora tenemos esta araña, que es de control remoto. Y, además, va a juntar con el Peekaboo. Y, más perros. Está, 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 está muy, muy padre este. Y, bueno, hay otra versión de Rowdy sin el sombrero. Ese es como más tranquilo. Y, ahí está una porrista de la Universidad de California y Los Ángeles. Y, ¿por qué es un oso? Porque los, la Universidad de California y Los Ángeles son los Bruins. O sea, este, los osesnos de California y Los Ángeles. Entonces, por eso es que tenemos este tipo de mascota. Y, esto es lo que está presentando Chantilly Lane en Toy Fair. Y, bueno, les recuerdo mucho esto. Se puede conseguir en Liverpool. La fábrica está orgullosamente en Puebla. Y, este, bueno, pues, de México para el mundo. Y, todo lo que más se pueden encontrar. Si están aquí en Estados Unidos, los podrán encontrar algunos, la mayoría de los diseños. Y otros están en preproducción, como estos de fútbol. Esto es apenas una muestra. Estos son los primeros prototipos. Todavía no entran a producción. Pero, bueno, pronto, pronto lo estarán. Y, bueno, estas son las cosas que nos presenta Chantilly Lane aquí en la Toy Fair. Yo soy Ricardo Méndez. Gracias por acompañarnos aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables.